...que ha sido diligente en los casos de maestros que han denunciado acoso laboral. En directo, Maribel Meléndez se apuntan con detalles. Maribel, ¿qué alega el Departamento de Educación sobre estas denuncias? Jorge, según el director de la Región Educativa de San Juan, en los casos resueltos, no se fundamenta ningún tipo de acoso laboral contra los educadores querellantes. Más bien que estos no se quieren someter al proceso de supervisión. Mientras, la maestra o la directora de la escuela, Rafael Martínez Nadal de Guaynabo, negó que exista algún patrón de hostigamiento laboral contra las maestras de Educación Especial, Rosa García y María Alma Romero. Específicamente indicó que en ningún momento les ha negado la asistencia en aras de afectar sus nóminas. Sobre el asunto de los salones, aclaró que a ambas maestras se les permitió usar unos salones de forma temporera y ahora rehúsan desalojarlos. Las profesoras han sido citadas a dialogar, las profesoras han sido citadas a la oficina, las profesoras en todo momento se han negado a reunirse con esta servidora. Y tengo todas las evidencias. Todo lo que se ha denunciado se ha referido para que las áreas correspondientes pues hagan su investigación, en este caso Departamento de la Familia, la División Legal del Departamento de Educación y nuestra propia región como Tara está en el momento. Yo no puedo decir que tal acoso exista realmente en la escuela. Trascendió que las maestras de educación especial enfrentan dos querellas, una de ellas por alegado maltrato institucional al no permitir que un estudiante con autismo entrara a su salón de clases. También hay una denuncia relacionada a una manifestación realizada por la Federación de Maestros el pasado 25 de octubre, en la que supuestamente sacaron a la fuerza a un grupo de estudiantes de educación especial fuera del plantel sin el permiso de sus padres. Es hacia una estudiante de salón a tiempo completo autista, donde ambas profesoras incurren en un maltrato institucional sobre esta menor y su madre. La directora radicó las querellas en la División Legal con la evidencia correspondiente que valida que en efecto hubo maltrato institucional y por eso se aceptó la querella para que se pudiera llevar a cabo el proceso de investigación como tal. Alamo indicó que estas querellas fueron también referidas a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de la Familia. Hoy en nuestra edición nocturna, detalles por lo pronto, les informó Maribel Méndez Fontana.